pues listo señores venimos un día más después de 8 de 8 días o 15 días con esta que recuerden el problema de que después de un buen rato prendida se apagó sola ya le conseguí su computadora y estaremos poniéndose la y programando ok entonces que vamos a estarla cambiando la de ella por regularmente pues ya la ya la había desconectado está casi prácticamente de estornillada ahí está vamos a ver ahora necesito ponerle unos palos porque se cae bueno como pueden ver aquí la tenemos ya quitada ahí casi está ahí está la boca y la voz conectar y le voy a poner la otra ok déjenle pongo un palo a esta cosa bueno pues ya la ya la conecte como pueden ver es la misma numeración todo es lo mismo ok todo consiguió todo es lo mismo hasta abajo en estos números dice también 0 2 0 2 0 1 0 1 y en esa también entonces que traen la misma numeración los dos dicen lo mismo en este caso vamos a proceder a ver qué qué vamos a hacer saber qué va a ser si prende o no prende si no estaremos programa de la y la vamos a entregar así para que el cliente la maneje un rato para ver si en dado caso ya no la hace la falla si la hace la falla entonces seguiremos buscando más problemas si no es que eso sería todo vamos a ver para las llaves porque las traigo vamos a revisar qué es lo que va a hacer hay problemas que en unas ha tocado que son tan compatibles que pueden prender a la primera con ella y en otras no prenden porque hay que programar ok vamos a ver pues prácticamente si se apagó entonces que voy a tener que programarla y les estaré enseñando bueno señores después de una semana casi llegando a la semana el cliente corrió la troca ya que prendía bien entonces me habló que se había quedado aquí en su trabajo al día de hoy nomás se echó de reversa y pues prácticamente ya no aprendió entonces vine y lo que sí pude meter ahora me dejó el escáner ya escanear la troca y pues yo ya la avance un poco y descubrí cuál es el problema que ahorita si le doy llave pues no más estaría estaría pero no prende prácticamente está cancelada la chispa la gasolina y inyectores todo está muerto todo el sistema verdad entonces en este caso vean me dejó encontrar un código que nos vamos a meter me metí por la parte para diagnosticar el problema verdad en este caso vean nos vamos a meter a la programación ok bueno déjenme salgo y para que vean por dónde es que me meto desde el principio me meto lo que es en servicios a servicios ahí me va a decir a dónde y de ahí me voy lo que esa programación verdad de programación me dice cualquier vehículo me voy al vehículo como esta troca es 2002 y no me deja supuestamente escanear 2002 solamente de 2003 para arriba pero en este caso vamos a ver que nos dé que no es lo que nos dice en ese en esa memoria de ahí y vean que hay importante que a veces es bueno revisar los códigos para ver que si si hay algún código más que es importante o algo así para poder diagnosticar en este caso nos regresamos podemos adelantar le tenemos como pueden ver donde dice que 2003 para arriba pero le vamos a poner que 2003 entonces ok y vamos a entrar lo que es otra vez aquí vamos a ver qué es lo que nos da ahí a ver que nos dice que es lo que hay esto es un escáner autel como pueden ver mk 808 entonces qué pues apago la luz muy bien vamos a ver qué es lo que nos va a dar ahí bueno vean a program remote case entry en la computadora del bc m o que vamos a ponerle que vamos a entrar ahí ok program a ver qué dice aquí está el bolsillo dice que podemos programar la computadora vamos a poner que sí vamos a entrar otra vez vamos a poner que sí y aquí nos da los pasos para programar en este caso nos regreso otra vez a donde mismo a ver vamos a a intentar entrar otra vez otra vez vamos a poner otra vez y nos regresa nos vamos a salir para atrás y nos vamos a entrar ahora en esta para ver qué es lo que nos va a dar aquí métete vamos al cuerpo y aquí vamos a entrar a lo que es aquí nos dice de la computadora para programar por el control este no este no vamos a entrar aquí lo que es de seguridad de pueda delante la que en esa posición vamos a entrar ok nos dice los pasos que debemos de hacer le vamos a poner que sí y prácticamente otra vez me regresó pero vamos a entrar ahora lo que es aquí en este de centro para ver qué es lo que nos va a soltar no sólo no nos dio nada en este otro ponemos también que ok no nos dio nada prácticamente vamos a entrar a la computadora a ver qué nos va a dar ahí ok en la parte de la computadora ya nos dio los aquí están verán a esto es como para hacerle un reset de códigos y para ver códigos pendientes vamos a ver entrar ahí ahí están bien esto es muy importante esto que está aquí a miren ahora salió otro código de pp 10 10 activo sí sí en mensaje no recibe dice que no está recibiendo vamos a ver qué es lo que está pasando con él con este código ah ok ahorita que había entrado aquí en esta parte me dio un con un un código que era primero decía p a 1 0 0 de 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 dedo ok y adelante aquí decía este tenía un letrero que decía a tc a tc a tc y en ese en ese código vamos a verificar aquí el metodito todo les voy a enseñar de qué se trataba ese código ok eso lo pueden meter aquí lo que es a google nos vamos a meter a google y vamos a poner ahora y vamos a poner a a tc y lo vamos a poner 2 8 ram 1500 vamos a ver qué es lo que nos da aquí nos vamos a imágenes en la parte de imágenes hay una parte donde habla de la con él habla de la conexión de la conexión que te está teniendo problemas y aquí no me dejó a ver pérdeme tantito bueno pues muy bien señores he revisado este lo que dice puedes meter en lo que es en google a nada más f cm en letras mayúsculas y lo demás no lo escribes nada más vas a poner eso el principal aquí lo principante es el principal otro pues habla que es un servicio que necesita y metiendo este código pues vamos a verificar aquí lo que es en en el jugo y ahí prácticamente te va a salir rápido yo ya lo metí ahí verdad para ver qué es lo que va a salir en ese en ese lado verá habla de de un de como pueden ver aquí está en vez y ven fsm habla de la caja de fusibles que tiene un corto verdad entonces también habla de lo que es la computadora y en la computadora prácticamente lo que está pasando que no hay comunicación para la computadora se pierde lo que sea pues como es el ante robo se pierde como del chip también de la llave todo se pierde porque pues y eso también lo detecta la computadora pero en este caso aquí estamos hablando de que en la caja de fusibles hay un problema y entonces que como pueden ver aquí está un problema pero en el otro código que a mí me había dado en él a tc a tc me hablaba de la ploga y lo que decir me decía que no había comunicación del de lo que era de la llave a la computadora que no había comunicación en la antena me hablaba de la antena y vean lo que hice desconecté esta parte de atrás ya que en esto vean este es el switch va para adentro y la prácticamente esto es la antena esto que está aquí verdad a la misma vez se puede conocer como el inicio switch ok inicio switch electric electrónico verdad entonces que aquel es en la parte del cilindro y esta parte pues prácticamente decidí desconectarlo y ya que tenía aquí una alarma decidí por quitarla ya que el cliente dice que no estaba activa entonces pero todavía estaba algo conectada lo que pasé es a desconectar la como pueden ver aquí viene añadido cableado y vean aquí lo que hice traté de desconectar mire esta parte que miren aquí está bien quemado por dentro en dos cables gruesos prácticamente es la tierra y la luz en esas dos como se pueden ver está quemado ahí si pueden ver y está bien quemado entonces por eso es que decidí a abrirlo para ver qué estaba pasando aquí y vean por la parte de adentro eso está quemado entonces lo que estoy pensando que hubo un fuerte un corto fuerte y se quemó este entonces éste está quemado lo voy a pasar a abrir para ver qué es lo que pasó adentro si se alcanzó a quemar este no sé pues a algo de vamos a tratar de abrirlo espérenme tantito espérenme espérenme tantito quiero que ustedes también estén ahí atentos 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 a ver espérenme tantito en este caso ok pues estamos aquí grabando a ver ya se me había apagado y el teléfono aquí tiene un seguro por la parte de adentro un negrito y pienso que debe de tener otro adquieren aquí está otro y creo que no más tiene esos dos entonces lo estaremos sumiendo muy bien ahí está uno ahora vamos a asumir el otro ahí está perfecto o se volvió a asumir este muy bien perfecto creo que pueda que tenga más por allí no sé pero vamos a ver creo que no creo que sí vamos a ver por aquí o aquí está otro está otro por la parte de acá ándale salte ok entonces ahí estaba ese y aquí está todo se volvió a trabar este bueno está pasando salte y bien tenemos que agarrarlo para que no se nos vuelva no nos vuelva a ganar para adentro porque si se está yendo otra vez para adentro en este caso se está poniendo rejuego muy bien a ver si está bien muy bien muy bien ahí está pues ya sacamos esta parte como pueden ver vamos a ver qué fue lo que qué fue lo que pasó pensé que se había apagado el teléfono pues muy bien tenemos que tener mucho cuidado aquí salió una bolita como pueden ver es de las que van aquí adentro en este caso es este el principal este que está quemado son dos no puedo distinguir hacia dónde va el otro pero va uno abajo y uno arriba pero yo pienso que este está quemado algo tuvo que haber pasado aquí le voy a pasar corriente de lo que es aquí aquí para ver si está cortado por el centro pueda que por el centro esté cortado igual al otro le voy a pasar corriente para ver si pasa corriente de aquí aquí vamos a proceder a hacer eso si no es que pues no si no pasa de aquí aquí si yo le pongo corriente aquí y no sale por el otro lado señas que por la mitad está quemado igual al otro vamos a hacer lo mismo ok entonces que pero para más seguro que les quiero decir que que pues algo pasó aquí verdad no es normal que esté así de quemado pues entonces que pues pienso que ese va a ser el problema y va a haber un corto algo grave también voy a abrir lo que es la caja de fusibles para ver que es lo que está pasando ahí verdad ahorita voy a ver lo que es esa parte recuerden de tener ustedes su testeador para testear para poder revisar cualquier cosita aquí tenemos todo a la mano déjenle abro el el cofre aquí para revisar allá enfrente le voy a conectar los cables donde está el este el hood aquí está ahí está creo que ni se abrió además ni se bota que jalar aquí oh ahí está oh recuerden que esta no se queda arriba no se queda arriba entonces que oh ya se quedó déjenle voy a poner una parte para ver que está pasando allí entonces que algo para asegurarlo le voy a poner esta parte esta basecita no se que se me vaya a caer en la cabeza ya está a ver ya la cargo ahí para prevenirme porque no se que se me vaya a venir en la cabeza y para que quieren entonces que en este caso vamos a dar una apretadita ahí está muy bien ok entonces pasamos a poner lo que es el testeador ya saben aquí negativo positivo aquí tenemos la caja como pueden ver voy a pasar voy a arrancar esta caja y voy a pasar a proceder para ver que fue lo que pasó déjenlo por aquí creo que tiene demasiado áxido por la parte toda la debajo como que si hubiera cambiado de la batería por algo no sé a veces eso puede suceder pero pues estaré revisando bien lo que es la caja aquí para ver que por la parte de abajo no tenga un corto fuerte verdad entonces vean aquí vamos a revisar con esto esta es tierra ok ok entonces espérense tantito los voy a poner ustedes por aquí para que estén revisando en lo que yo estoy checando ok entonces que aguántense la vara aguante la vara aguante la vara 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 ok entonces vean esto lo que voy a hacer aquí tenemos tierra vean mi testeador prácticamente en uno tenemos tierra y vamos a ver es tierra verdad entonces lo que voy a hacer voy a poner esta tierra en uno de ellos para ver si pasa del otro lado verdad como pueden ver ahí ya tiene que haber tierra ahora este es el de abajo y viene aquí hírenlo agárrate quieto veneno ahí está entonces como viene aquí abajo hírenlo si hay tierra en este prácticamente entonces significa que el de abajo está bien vamos a proceder al de arriba a ver que es lo que está pasando y en el de arriba también está aquí viene creo que puede ser este el que viene aquí arriba aquí pero llega hasta por acá no sé hasta dónde llega exactamente porque no me deja ver en este caso o aquí está en este caso llega creo que hasta aquí hasta aquí llega a a ver déjeme ver a ver déjeme ver si hay algo cortado en este caso pues si está quemado nada más pero si pasa lo que es la electricidad para acá no sé si a la hora de darle switch algo esté pasando adentro que ya no deja o que algo esté pasando aquí por la parte de adentro se mira bien humeado también aquí hay una parte donde está bien humeado si pueden ver vean por ahí hay una parte aquí pegada donde está humeado y eso no me huele bien no sé y huele a quemado entonces que me huele me huele me huele me huele Pues lo que estoy revisando Que a la hora cuando vamos haciendo esto para adelante Varias bases Deben de pegar a la misma vez Entonces que Aún así Voy a tener que cambiar esta parte La voy a cambiar mejor No me da buena espina Ya que la encontré toda chamuscada No me da Miren como estos Están bien duros Están bien duros Se puede menear bien fácil Tal vez porque ya está todo Porque ya está todo chamuscado No sé Pero no me da buena espina Voy a comprar esto Antes de comprarlo Voy a abrir la caja de fusibles Y una vez abriendo la caja de fusibles Voy a verificar que no esté algún Relay quemado O que no tenga un corto Si eso llega a pasar Pues estaré reemplazando También lo que es la caja de fusibles Ok Entonces que En este caso Eso es lo que vamos a hacer Lo que no alcanzo a ver Es el que se salió hace rato Hace rato se salió un alambrito De por aquí salió volando Pero no alcanzo a ver de donde salió Pero ahorita lo voy a averiguar Ok Entonces les quería enseñar esto Y pues Como pueden ver Voy a proceder ahora Lo que es la caja A revisarla Y tal vez Estaré trayendo También esta ploga Voy a revisar Si hay una conexión Por la parte de abajo Onde yo la pueda Traer Si no Voy a tener que cortar Cableado de por aquí Para estar reemplazando Estos cables Verdad Dejen ver En la cabeza Si esta buena la cabeza O no Porque a veces Se tuesta la cabeza Y no es bueno Pues si se mira Como mas al fondo No se pero No me da buena espina Esto que te he bien chamuscado Si pueden ver O no se si se unieron O que paso O cuando pusieron La alarma O algo así Por el estilo Pero No me esta dando Buena espina Lo que si voy a hacer Es que Voy a cortar Este cableado Nomás son estos dos Y tal vez traiga Nueva cabeza Puedo cortar Desde alla Y pues aqui ya puedo hacer El entre en cambio De pasar la cabeza aqui Cable por cable Y pues Estare reemplazando Estos dos cables Tambien que no No me esta dando Buena espina Voy a pasar a revisar Mas al fondo Para ver que Que es lo que hay Más hacia adentro En reviso Este es uno Este es el segurito Que había salido Como pueden ver Este no se de Donde iba exactamente Pero Lo estaré cambiando Y estaré programando Lo que es el control Estas cosas De la antena Entonces que En este caso Si voy a tener Que hacer eso O puede que Iba aquí En esta posición O iba allá Del otro lado Pero Vamos a ver Aquí están Cortados Están cortados Si algo Tiene que ver Aquí No se Pero No me esta dando Buena espina Esta cosa Que he encontrado Quemado Aquí Entonces yo pienso Que algo Está pasando Que se está cortando Toda la comunicación Y por eso Es que la troca No prende Entonces que En este caso Lo bueno Que pues El escáner Ahora si Pudo leer Los códigos Y ya me Avase más rápido Porque me decía Que revisara Las conexiones Verdad En este caso Pues Voy a revisar Este harness El escáner